Hola y buenas noches, por si acaso Leili, Chao, Mónica, Ollos y Vanessa Terges dejen de estar copiando mi baile. Bueno, como todas las noches presentamos nuestro programa sin saber como lo iniciamos, pero Ney me ha dicho que tenemos una gran invitada con tal que no sea una de sus ex. No hay problema. Bueno, ¿qué tenemos, Ney? Eh, te he traído una gran animadora de televisión. ¡No! ¡Por fin aceptó Susana Jiménez venir al programa! ¡Qué padre, Susana! Eh, no, 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 no es Susana Jiménez, ella es peruana. ¡Ah, peruana! No me digas que mi comadre Gis está en el programa, que destapen el pisco. Eh, no, no es Gisela. ¡No! Es un poquito más joven que ella. Oye, 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 oye. ¿Más joven que ella? ¿Cuánto? ¿30 años menos? Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? No me digas que es Sofía Franco, la pierna. ¡Ora! ¡Que pase mi Sofí! ¡Y que venga con Perugía! Eh, no, no, no. ¡Es una chola power! Oye, oye, Ney, ya, ya, ya. No te pases, no te pases. La gente va a pensar que estamos improvisando acá. ¡Es una chola power! ¡Una chola power! ¡Yanet Barbosa! ¡Qué lindo! ¡Qué pase, Yanet! Eh, no, no, eh, no, Malají. No es esa, Yanet. Eh, ¿sabes qué, Ney? No, no es Yanet. ¿Qué otra, Yanet? Yanet, Emanuel, la hiervera. ¡Qué pase, la hiervera! ¡No, eh, no, Malají! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No es esa chola tampoco! ¿Qué? ¿Entonces qué chola es? ¡Tuna, Rodríguez! ¡No, no, no, Malají! ¿Cómo te vas a confundir? Yo soy la única chola y la de la Agustina y que no se hace langosta antes de mencionarla. ¿Qué pasó, Ney? ¿Se nos cayó la pícara del folclor? ¡Oh, la plantó la pícara policial índice mecánica! ¡Adelante eso! ¡Se cayeron toda la folclórica! ¡Se cayeron, no! Pero qué feliz de tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás, Malají? Muchísimas gracias. Malají cada vez bailas más bonito. Caramba, ¿te quieres hacer un bailecito? ¡Sí! Por favor, a ver. La verdad es que propongo enseñar. Ven para acá. A ver, te la vuelta sexy, sexy. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, no, no. Mira, tú tienes que hacer así redondo, 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 redondo. ¡Ney! ¡Ney! ¡Deja de estar sacando larga vista! ¡Vamos a sentarnos! Bueno... ¿Cómo estás, Malají? ¿Cómo estás? Tú eres mi invitada y déjame entrevistarte. Por favor. ¿No estás en tu programa? No, no soy mega show. Pregúntalas hago yo. Por favor, dale, dale con confianza. Tula Rodríguez, click de carmón. Eres una de las artistas que has crecido. Ha sido bailarina, vedette, actriz cómica, actriz seria, conductora, empresaria. La pregunta es, hay un candidato que dice que va a bajar el balón de gas. De ser así, ¿volverías a vender gas en el Agustín, no? Bueno, si vender gas nuevamente me es rentable, manito, yo vendo gas y todo lo que tenga que ver con el tema. ¿Es cierto? Porque tú eres una mujer emprendedora. Oye, ¿cuándo vas a poner grifo, restaurante, chichódromos? Ay, ojalá algún día, ojalá algún día. Todos queremos hacer empresa y de eso se trata. Bueno, dinos, aquí está, aquí está el público esperando. ¿Te invitó o no te invitaron en el gran show? Bueno, yo no he contestado ninguna llamada. Si me han invitado, la verdad, yo no he contestado absolutamente nada. ¿Es cierto que en el mes de julio, un saludo para julio, también tu productor? Ah, te va. Julio, claro, sí. Hola. ¿Es cierto que en el mes de julio dejarías el mega show para irte a La Paz y quedarte nuevamente en Bolivia? Ay, Dios mío. Ojalá y quede nuevamente en Bolivia. Pero todavía no tengo fecha, aún estamos en el programa, atendemos para rato, es cosa de armar, orar. Armar, justamente armar. Hay un dicho, hay un dicho, hay un dicho tú. Claro, de eso se trata. Ah, sí, hay un dicho que dice, amor de lejos, felice los cuatro. Y cómo haces para mantener toda tu relación muy apasionada, tú en el Perú y él en Bolivia. ¿No crees que tanto tiempo él en Bolivia se le enfríe el amor y se le congela el piqué? La verdad es que nosotros nos manejamos súper bien, existe el teléfono. ¿El teléfono por teléfono? No, 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 no. ¿Cómo haces? Pobre oído, pobre oído. Bueno, hay que jugar con la imaginación, Malají, por favor. Ya cuando uno es adulto, hay que portarse mal. Y tú sabes abrir muy bien la página web. Carmona. Malají, ¿qué es lo que pasa? Yo soy malají, así tengo que decir frontal. El mouse, hay que agarrar bien el mouse. Carmona ha dicho que se va a casar. ¿Tú te has enterado de eso? La verdad es que ese día me enteré, imagínate. ¿Te enteraste por los diarios? Sí, ¿con quién se irá a casar? Por los diarios, porque tú estabas en el programa y él estaba hablando a la prensa. Sí, yo estaba en pleno programa en vivo, en Megashow, todos los sábados a las 7 por Global, el canal Hermano. ¿Cómo te imaginas tu boda? ¿Como en la boda real en el castillo en Londres o quemando castillo en una fiesta patronal en el Cerro Alpino? Yo creo que doy más esa, quemando castillo con su toro loco, su vaca loca, comiendo puy. ¡Qué remote! ¡Qué rico! ¡Ah, carnero al palo! ¡Qué rico! ¡Mi cuy, mi cuy chactado! Dice que se come carnero al palo cuando el carnero ve a la carnera, eso es cierto. Ahí lo matan. Ney, por favor, por favor. Dime, Tula, en el Megashow... Sí. Sí, diste mucho que hablar cuando te apareciste como Bataclana. Claro. Ah, no es cierto, te vestiste así con ropa menores. ¿No será que todavía está el bichito ahí que te pica para salir media calata en televisión con pluma, lentejuelas, brillos y tacos? Que te encanta. Que me encanta. Yo salí de con hojitas, yo salí de con hojitas así. Claro, porque yo salí de con herma, ¿viste? Todas tenemos una Bataclana adentro. Totalmente, mira, el bicho siempre está de él. Sí, el bichito, el piquito. Siempre está de él. ¿En qué parte pica? El bicho siempre está adentro y yo he lucido... ¿Ves? Hoy estoy en lentejuelas. ¿Estás con brillos? Claro. ¿Estás con brillos? Claro. Claro. ¿Tú eres consciente que cada vez que enseñas el forro ahí en la fiesta de Fresialinda... Claro. ...y los shows que tienes, o cada vez que dices, ah, generas varios titulares? Yo quisiera que digas ahora, si este es un titular, porque lo acabo de escuchar... Cuéntame. ...en un programa, que hay la posibilidad de que tú salgas de Megashow e ingrese Yane Barbosa. Ay, sí, me comentaron, justo la verdad ahora que un programa... ¿Confirmas eso? No. ¿Desmientes? Tajantemente. ¿Ah? Tajantemente. La verdad es que nosotros estamos muy estables en Global Televisión. Justo ahora vengo a una reunión, justamente pedí yo la reunión, porque sé que se está especulando algunas cosas y todo, para pena de muchos o alegría de otros, Megashow continúa bajo la batuta... Bueno, a lo mejor entre Yane de Coanimadora tuya. No. ¿Tampoco? No, no, pero... Rosita de Espinar. Ni ninguna, ni ninguna. Odina, Otoña, ofrecia. Bueno, mira, si entre cholas podemos hacer que el programa vaya mejor, yo no tengo ningún problema. Pero por favor, eso sería una yunza, ya tampoco. Qué rico, que viva la chola. Bueno, ¿te casas o no te casas? Estamos en ES. Vamos a sacar el titular, Tula, por favor. Ah, ¿te casas o no te casas? ¿Este año o el próximo año? Estoy en ES, Malachi. Se habló de que estabas embarazada. No. ¿Estás ahora esperando? No, no, no estoy embarazada. Ojalá y fuera. No, no estoy embarazada. Bueno, Carmona en este momento, ¿está en Lima o está en Bolivia? No, no, está fuera. ¿Está fuera? Sí. O sea que tienen el teléfono caliente. Totalmente. Totalmente. Sí. ¿Hasta cuándo tienes contrato? Tengo todo este año. Porque necesitamos el set, acá no podemos grabar. Malachi. Sé que, sé que están aquí. Malachi. Pero Malachi recién me voy a instalar en China TV. Mira, mira, me han dado unos peces estáticos ahí. Porque no pueden ni siquiera nadar porque no hay espacio. Bueno, bueno, te felicito. Entonces me quedo en global. Bueno, muchísimas gracias, Tula. Y te espero, Malachi, porque ya mi productor hoy día se ha reunido con tu productora. Porque sé que en próximas semanas... Al aire yo comprometo. La otra semana no, que es mi cumpleaños. La próxima semana. La otra. La próxima semana. La otra, sí. Muchas gracias. Fue Tula Rodríguez. Gracias. Gracias, Tula.